El Luchi nos va a dar un mensajito rápido y breve para todas mis chicas que nos están mirando. La red social es tanto de que nada es fácil en la vida, nada, nada, usted tiene que trabajar, no se puede correr antes de caminar ni gatear, hay que gatear, caminar y es un proceso, todo un proceso en la vida. Entonces abrace lo que usted quiere, trabaje por ello, luche, eso es como el diamante, el diamante que el diamante se pula, el diamante es una piedra negra, tiene que pasar por proceso, nada es fácil, así que ya saben, lo quiero mucho, mujeres pa'lante. Me encanta ese mensaje, aprendan a vivir los procesos. No me queda más que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas, no me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad. No me queda más que sin tu regreso hoy sería una imposibilidad.